Ya. Buenas, soy Nico Ablatre, vengo del caudal deportivo de Mieres, en Asturias, y bueno, ahora acabo de fichar por el Alcoyán. Hola, yo soy Javier Ortega, tengo 21 años, para 22 ahora es septiembre, soy un chaval de Valencia, el año pasado estaba en el Saguntino, y nada, hemos firmado los dos aquí en el Alcoyán. Estamos bien, por ahora. Sí, sí, al final estuvimos los dos a prueba y nos quedamos bien. Sí, sí, poco a poco, sí, poco a poco. Pero nada, Javi es un porterazo, a ver cuando le dan la oportunidad para salir al campo y demostrar. Es un portero muy ágil y con muy buen saque de portería. Aquí a mi lado está Nico, es un jugador muy potente, ya lo veréis por el collado y fuera de casa. Un buen disparo y sobre todo es un chaval muy humilde y muy trabajador. Eso lo destaco. Lo mismo, lo mismo digo. Pues nada, esperemos huir este año, ¿vale? Ya, yo también, yo os animo a todos a venir y que participéis en este año aquí en el collado, y que todos juntos hagamos un gran año. Vale. Moral. Gracias. Gracias.